hola bienvenidos de nuevo a mi canal y ya el final de esta mesita tan bonita es muy pequeñita pero la verdad que tiene un montón de detalles y cosas preciosas y lo que más les encanta que yo sé que es así es yo montando la mesa para que vean cómo hago la distribución como coloco todas las alturas la parte del fondo y demás se va a ver un poco borroso porque estaba grabando con la cámara profesional y utilizaba un objetivo fijo porque es con el que suelo tomar la foto entonces en algún momento se ve borroso pero se entiende perfectamente lo que estoy haciendo pero luego cuando muestro las cosas delante sí que se ven bastante líquidas entonces pues merece la pena verlo aunque se vea un poquito borroso al fondo es por el efecto de la cámara aquí lo que estoy haciendo es aprovechar el fondo porque era bonito y podía colocar una tela o un fondo de vinilo pero me decidí por utilizar este fondo que era bien bonito era parte del restaurante de la decoración y lo que hice fue colocar todos estos adornitos pueden ser pompones esto se compra y demás y luego coloqué un banner que hice muy sencillo porque simplemente lo que hice fue imprimir y voy a empezar a colocar las alturas bueno ahí estoy grabando un history que si me siguen por los stories de instagram que mi página se llama bellas y creativas para el que no me siga vaya por allí a darle seguir para que vea todos mis history siempre estoy así haciendo estas tonterías y grabándome para que todas estén al tanto en la actualidad de lo que voy haciendo voy a hacer unas alturas y esto aunque no lo crean son papeleras o macetas de plantas por ejemplo las compré en ikea cuestan un euro cada una así que por cuatro euritos tengo mis alturas perfectamente además se van a ver bastante bien no crean que o que cutre esto con unas papeleras no se ve bastante bien porque luego lo intentamos acoplar a toda la mesa y lo que hago es para que queden más altas las de atrás colocar uno de estos guacales que son como estas cestitas de madera de frutales que te las regalan en la frutería o las puedes comprar también ya vienen unas ya hechas embaladas más profesionales para que la parte de atrás quede más elevada y coloco mis cuatro papeleras aunque parece una locura son blancas son muy bonitas esto también se puede ser unas rectangulares unas ovaladas bueno lo que tengan unos cestitos lo que tengan que puedan utilizar para las tablitas voy a utilizar estos cristales no se caen esto me lo preguntan mucho yo he montado infinidades de mesas y la verdad que nunca he tenido un accidente si ocurre es porque bueno la gente es un poco imprudente pero esto puede ocurrir si la gente es imprudente un accidente en cualquier momento lo único que yo recomiendo es que si es una mesa para niños entre 4 5 y 6 años no colocar estas estructuras porque ya si son niños más grandes esto era un bautizo entonces eran niños muy bebés de brazos así que no iba a haber ningún problema prácticamente la mesa era para adultos si es para comunión no hay problema porque los niños suelen ser bastante grandes y hay que tener cuidado básicamente cualquier estructura que montemos incluso todas las mesas de chuches llevan cristal llevan envases de cristal así que puede haber el accidente igualmente con esos envases de cristal así que no hay ningún problema al menos yo no he tenido ningún inconveniente siempre hay que intentar decir pues mira ten cuidado que esto es cristal la gente ya lo sabe al ser cristal que he hecho para tapar un poquito la parte de las papeleras pues colocar un poco de luces y además le he hecho como un efecto nube con esta tela que es una tela de tulle la venden en mercería es bastante común también la venden en tiendas de manualidades y he comprado unos 4 metros y los he achuchado todos así puestos como una nubecita para tapar un poco la papelera y hacer como un efecto romántico super limpio con las luces y luego ya que tengo ya la estructura montada como ven es otra cosa totalmente distinta al colocar una mesa totalmente plana voy a terminar de colocar todos los envases de cristal las cajitas esto que estoy colocando ahora y que estoy enseñando son lo que hicimos en los vídeos anteriores ya voy a empezar a colocar todo lo que hicimos en los vídeos anteriores que eran pues las magdalenas por ejemplo los tarritos de cristal los portarretratos que colocamos estas son las aguas que me encantaron como quedaron con el tap que con la frase en español quedaron súper súper bonita además que es muy sencillito de realizar si no han visto los vídeos anteriores de las semanas anteriores se los recomiendo ver porque todo lo que estamos colocando en la mesa lo hemos hecho allí voy a colocar algunas cajitas así de manera estratégica yo no las coloco todas en el mismo sitio sino que voy como colocando unas arriba otras abajo y ya voy colocando así como más me guste en la parte derecha coloqué unas especies de macetitas también para colocar patatas y voy a hacer ahora como una composición en la parte de abajo porque quiero que la mesa tenga diferentes escenarios y en la parte de abajo he colocado una alfombra estas son unas alfombras que simulan grama además se ve súper bonito porque une lo que es la mesa con el suelo para colocar esta especie de composición en la parte de abajo siempre solo colocar en la parte de abajo las bolsitas que van vacías para que la gente coloque los chuches y siempre me gusta agregar a las mesas dulces también alguna foto de la personita a la que está dedicada porque eso le da como más sentimiento como que es más personalizada esta mesa se da como algo más entrañable por eso me gusta agregar las frases en español las fotitos las cajitas es como más personalizado como que nos tomamos tiempo para hacer esta mesa y bueno aquí estoy intentando un poco introducir todo yo sé que hay gente que no le gusta con tantas cosas esto es cuestión de gusto pueden quitar cosas pueden poner otra mesa para que sea más grande esta mesa podríamos ponerla si la quieren plana y no colocar estas alturas podrían colocar dos mesitas por ejemplo y hacer la plana y la parte de abajo sin problema esto ya es yo les estoy dando ideas para que ustedes se inspiren y puedan hacer su mesita siempre les digo que pueden hacer las mesas igual que yo sin problema porque para eso hago esto para inspirarlas para motivarlas a que hagan este tipo de proyecto porque para mí es un placer enorme que ustedes puedan ver estos proyectos se inspiren y hagan el cumpleaños de su hijo de su primito de su sobrino o que lo tomen como un negocio y que les sirva para pues para expandirse porque yo creo que si todas compartimos lo que sabemos lo poquito que sabemos seremos grandes así que es mi aporte es mi inspiración para ustedes espero que les guste y ahí estoy como intentando acoplar todo porque se me ha quedado un poco pequeña la mesa a pesar de que hicimos poquitas cosas porque en sólo dos vídeos hicimos todo yo esta mesa la hice en dos días básicamente en dos tardes porque yo trabajo por las mañanas pero en dos tardes citas la hice fue bastante rápido y con algunas cositas que tenía en casa las monté en el coche y ya listo a subir la mesa y se las grabé porque siempre les subo mesas súper grandes súper elaboradas entonces quería hacerles una mesita pequeña para que no se agobiaran y que vieran que con dos estilos de cajita unas magdalenas las aguas y dos y tres cositas más podemos hacer una mesa preciosísima y miren qué lindo ha quedado la parte de abajo esto es un bolso de playa lo que está abajo y lo que he hecho es introducir eucaliptos que son unas ramitas secas además huele súper rico y le da un toque natural a la mesa y me encantaron los colores recuerden que si no tienen un bautizo sino una comunión esto simplemente con cambiar el printable el color ya tienen otra mesa totalmente distinta así que yo les subí esta por ese motivo para que ustedes pudieran subir o realizar una mesa para comunión para cumpleaños para bautizo sencilla pero muy encantadora estoy colocando aquí las magdalenas debo decir yo creo que no lo he dicho nunca a mí no me gusta el dulce y la verdad que yo sufro bastante cuando monto las mesas porque el olor a dulce excesivo aunque allí parece que me gusta no realmente intentó darle el mordisco pero no puedo porque no me gusta el dulce en algunas ocasiones muy puntuales como algo de chocolate pero poco más no soy no suelo comer dulce y el olor cuando montas las mesas dulces tan intenso a dulce a veces me da un poco de fatiga y salgo un poco mareada y es algo que tengo que aceptar y decirles es un secreto que tengo y no me gusta así que bueno es un poco raro que me encantan las mesas dulces pero no me gusta el dulce me gusta que tiene que ver mucho con scrap que tiene ese encanto que con tus manos puedes crear algo tan bonito que la gente cuando llega a la fiesta esa ilusión de ver o los niños esa carita de verles esa carita a mí eso es lo que me enamora de esto y de crear crear cosas bonitas pero realmente el fin de la mesa por eso yo mis mesas las hago con decoración porque para mí no es importante el dulce o la comida sino es la decoración lo bonito lo romántico lo emotivo de tener este rincón especial en un sitio que es tan importante tanto para el agraciado como para la mamá por ejemplo y luces me encanta agregar luces en esta mesita pues la mamá le encantaban y yo se lo comenté si quería que le agregara luces y ella estaba encantada con la idea a lo mejor en el vídeo no se nota tanto se mueve un poco la cámara pero es que en persona había nublado estaba nublado y las luces se veían preciosísimas era como como muy romántico todo y la gente quedó encantada espero que les haya gustado les dejo con un vídeo cortito con algunas fotos al final espero que la disfruten que sé que tenían muchas ganas de ver este tipo de proyecto si quieren seguir viendo mesitas dulces solo tienen que escribírmelo en la parte de abajo y yo sé que les encanta más así que seguiré haciendo proyectos la verdad que me cuesta mucho grabar este tipo de proyectos porque llevan mucho trabajo por detrás casi siempre voy contra el reloj y entonces me cuesta un poco pero yo para ustedes hago lo que sea así que si ustedes me lo piden yo lo hago les dejo con algunas fotitos ya del final de las cositas que hemos hecho estas chupachú o chupetas o piruletas las hicimos también en vídeos anteriores las cajitas y todo lo demás les mando un beso grande no, grandisisisísimo y seguramente que por estas fechas estaré yo por allí haciendo cositas muy divertidas así que si quieres seguirme por mi instagram que se llama bellas y creativas subo un montón de stories que estoy continuamente haciendo locuras por allí y hablando como una loca y además en mi página de facebook que también se llama bellas y creativas les mando un beso grande no, grandísimo adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!